Yo tenía estos que son papeles que no me servían y lo tengo en una bolsita para no tirarlo en la calle. Yo veía a dónde podía tirarlo y en un basurero de eso, o sea en un canasto de basura, yo lo tiro ahí, eso lo tapa con basura y no lo retiran. Entonces yo pasé por un depósito que es acá en la Viamonte, un basural terrible, me paré y lo tiré. Me pararon dos camionetas, dos, una atrás y otra adelante para que no me escape. Y me dijeron que entonces me dice, esto lo podemos abrir la fácil. Me parecía injusto que me cobren 500 pesos por esto a mí. El procedimiento es que estaba tirando basura en un basural y el señor se le secuestra el vehículo por estar en esa... Me trajeron acá, me secuestran el auto, me tenían incomunicado aquí adentro hasta que recién delante de usted señor periodista me dieron el acta de infracción. Hace dos horas que le espero al acta, ahora me voy a pagar yo, pero no me pueden tener el rehén esta gente acá. ¡Gracias!